El lunes por la tarde, miembros de la Guardia Nacional del Ejército, asignados para ayudar a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos con seguridad fronteriza, estaban monitoreando cámaras cuando observaron a un grupo de seis personas que cruzaban ilegalmente a Estados Unidos al sur de Azcaratepar, en el suroeste del Paso. Cuatro individuos treparon por la vieja cerca de Maya de Alambre y entraron al canal estadounidense. Dos traficantes de personas que asistieron pero no intentaron cruzar regresaron a México. Los agentes que respondieron al escena entraron inmediatamente al canal y desplegaron cuerdas de rescate en un intento de ayudar a un hombre, una mujer y un niño que ya estaban en el agua. Al principio el hombre rechazó la ayuda, lo que indica que él y su familia no querían entregarse sino que continuarían cruzando por su cuenta. Después de que el agente señaló el peligro de las lesiones graves o la muerte del niño, el padre finalmente cedió y agarró la cuerda. Los agentes sacaron a los tres del canal. La cuarta persona salió del canal y regresó a México. Los servicios médicos de emergencia llegaron y transportaron a la madre y al niño de dos años al centro médico de la universidad para una evaluación adicional. Los tres eran procesados de acuerdo con los procedimientos de la patrulla fronteriza. Esta situación podría haber terminado fácilmente en una tragedia, declaró la agente de patrulla jefe interina Gloria Chávez. Cuando el hombre rechazó la ayuda ya estaba luchando por mantenerse de pie mientras sostenía al niño. Estos canales son más peligrosos de los que parecen. Me alegra que todos los involucrados, tanto esta familia como mis agentes, hayan superado esta prueba sana y salva. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es la agencia fronteriza unificada dentro del Departamento de Seguridad Nacional encargada de la gestión, el control y la protección de las fronteras de los Estados Unidos y entre los puertos oficiales de entrada. La patrulla fronteriza se encarga de asegurar las fronteras de los Estados Unidos mientras hace cumplir cientos de leyes y facilita el comercio y los viajes legales. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store, mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.